Veremos lo que ocurre, tensión, dramatismo y suspenso en el Monumental. Juanfer Palo, pegó en el palo y salió. Increíble, increíble. El remate de Quintero dio en la base del poste. Izquierdo recorrió casi toda la línea y se fue para el otro lado. Se había arrojado viento rico. Definitivamente es una noche en la que a River no le sale nada. Adivinaba otra vez Torrico la definición muy ajustada. Buscaba bien hacerlo sobre el palo izquierdo y de hecho se estrelló en ese poste. Incluso con la fortuna de que la pelota después del rebote en el palo no le pegue a Torrico. Termine colándose en contra. Habrá que buscar ya en los registros.